El nuevo ritmo de chape-chape Un ritmo loco que va a gustar En toda Italia con chape-chape Se ponen locos para bailar Con el cuarteto y el chape-chape Dos tantos días tú bailar We need to learn Cause we'll be big and the world are fools Breaking us down When they all shoot the end of the night Y hace tiempo te lo advertí Tu ve te acostumbran Y ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Humida y cariño Que me estás guardando ¡Ay María! ¡Ay María! ¡Que es hermosa! ¡Ay María! ¡Es las casas de sentí! ¡Ay María! ¡Ay María! ¡Ay María! ¡Ay María! ¡Ay María! Hablo loco, hay que ver cómo vive el purano. Hablo loco, hablo loco, la boca de la tienda. Me decía que tú y yo podemos vivir felices toda la vida. Solo está en que tú te refiras, volviendo enmigo y en vida mía. Todos queremos más, todos queremos más, más y más y mucho más. Gracias.